Dos corazones que se están mirando Para mí significa mucho porque he sido el primer artista nacional, entre comillas, que ha estado inaugurando el primer festival en un escenario que tenía las dimensiones de esta mesa. Y bueno, todos los años uno renueva las ilusiones de estar en este festival, de estar con la gente, compartir con el pueblo. Y así que esta es una edición también para nosotros muy valiosa, muy importante. Intento separar los lazos sanguíneos y es difícil. Pero como compañeros de ruta son excelentes, cada uno con una identidad propia y reconocidos en el ámbito de la música. Así que es el momento feliz de mi vida. Creo que es el sueño de todo músico, artista, compartir con alguien de su sangre un espacio, en este caso de la música. Así que muy feliz, feliz de poder compartir con ellos esta etapa y bueno, verlos crecer día a día en lo que hacen, en su música, en lo del mono y ese logro tan maravilloso para todos nosotros como músicos y como familia. Como él decía, algo hermoso compartir esta pasión con la familia y bueno, es trabajar no solo para la música de la familia, sino para la música de Santiago del Estero. Seguir, como decía él hace un rato, seguir aportando al trabajo que han hecho nuestros referentes de nuestra cultura. Entonces, eso de los trabajos, el trabajo con la música, va a seguir estando porque nuestra investigación, que no tiene un fin, no tiene un techo, digamos. Así que vamos a seguir trabajando porque lo disfrutamos mucho y bueno, el reconocimiento de ustedes, las palabras, el cariño que reciban así esa música, es un honor para nosotros.